¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Donde está escondiendo? Ven, detrás tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver lo que estás haciendo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah! mmph! Fas方isit. Mff! lo he hecho tu. Fas方isit... Mff! 1 ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¿Esto es realmente todo lo que tienes? Mano, eres no valioso. Sería iría contra las ordenes de los maestros, pero ¿qué? ¿Sabes? Por lo que estoy preocupado, este trabajo aquí está terminado. ¡Venga, ven! ¡Reacciona! ¡Venga, ven! ¡Reacciona! ¡Levantate! ¡Ven! 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 ¡Déme donde tienes eso! ¡La chica es la que no es algo que usas solo para traer a alguien alrededor! ¡Venga, te lo mostraré! ¡Sí! ¡Dos vamos! ¡Dos vamos! ¡Aquí es el retorno! ¡Voy! ¡Pathatico! ¡Ya! ¡Pathatico! 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 No, 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 no. ¡Arde, pequeño! ¡Vpered! ¡Estas bien, espérenos! ¡Estas bien! ¡Estas bien, genial! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Consider yourself a probation! ¡Ehh! Probation? ¿For what? ¡Thanks for before! ¡Aao ya! Sí. El nombre es Ventis. ¿Qué es tu? ¡Soy Mickey! ¡Vo que tienes una llave de la llave! ¡Sí! He estado entrenando bajo el gran Yen Sid. Se ha descubierto que los mundos están en problemas, y me lo tomé sin decirlo. Bueno, eso nos hace a los dos. ¡Esto es lo que tengo que hacer es pensar, y el Estar Shard me llevará a cualquier lugar donde quiera ir! Así que, al menos pensaba que lo hubiera. No he tenido los puntos bajos, como... ¿Cuándo? ¿O dónde? Es como si se cae cuando quiera. Pero no hubiera conocido a ti si no me hubiera traído aquí. ¿Sabes? Puede que no sea un accidente. Quizá empieza a funcionar porque está reaccionando a algo. Tenemos una llave de los dos. Tenemos una llave de todos. Pero no me pensamos cómo se ha llegado. ¿Que es tu? ¿Que es tu? ¡Sup! ¡Sup! ¡Es tu? ¡Llega el ancho! ¿Conectamos? ¡No se lo permite! ¿Ipando por aquí? ¡¿Como a un hermano o a un hermano?! ¡Hueby, es un hermano de la Full Order! ¡OOOOW! ¡Adiós! ¡Este mundo se ha bloqueado! ¡No puedo encontrarla! ¡Si! ¡¿Este mundo se ha bloqueado! Y ya sabéis, hasta la próxima